El toco de la vida sube otra vez Bien amigos, llegamos a la contienda semifinal Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En la esquina ruda tenemos la reaparición del oso boricua, Miguel Pérez El hombre de la cabellera más cotizada de la lucha libre Emilio Charles Jr. Como capitán, regresando de una extensa gira triunfal por el Japón El galeno del mal, Dr. Wagner Jr. En la esquina técnica se encuentran la elegancia luchística, Dandy El controvertido Silver King Como capitán, el carismático Negro Casas Señoras y señores, esto empieza tambor batiente Los problemáticos técnicos Enfrentando a los judíos de siete suelas Catedrático, Dr. Alfonso Morales ¡Achícale, Magadán! ¿De dónde es problemático? Tienen problemas, Dr. Alfonso Morales El 440 que se convirtió en técnico Silver King Que no tiene buenas relaciones con sus compañeros Que nunca las tendrá, Magadán Porque es traidor Silver, traidor King ¿Y qué me dices del 440 que puede ser frío, frío como el agua del río? Eso forma parte de la historia, Magadán Estamos hablando de lo actual, por favor Bueno, de lo actual es un problema inminente Cuando estamos viendo la reaparición Nueva llegada del oso puertorriqueño El oso boricua Miguel Pérez Para servirte a ti, doctor Y quiero decirte, guseros de Seda Llanes Que es de lo mejor Que ha venido a nuestro país Luchador de la WWF Del circuito de valía de la Unión Americana Claro que sí, el oso de Puerto Rico Miguel Pérez Ha venido a las filas de la empresa americana de lucha libre Y recordándole a la gente Que Silver King Ha tenido varios problemas Con sus compañeros Y el negro con el dandy Tuvieron problemas cuando fue el triangular Con el hijo del santo, doctor Alfonso Morales Y quiero decirte con esto Que la horda ruda tiene que importar gladiadores Porque está en extinción, Magadán ¿Quién está en extinción, doctor? Los rudos, Magadán No, ¿qué te pasa, doctor Alfonso Morales? Están en su segundo aire En su segundo, si nunca han tenido el primero, Magadán Son rudísimos de cinco estrellas Son hombres con valía, con capacidad ¡Hombres que llenan arenas! Como esta Coliseo que luce una excelente entrada Totalmente de acuerdo contigo De las mejores, Gusano de Seda Claro que sí Y aquí se percata la gente De que el negro 440 tiene problemas Hasta con el dandy Porque no le están dando el relevo, doctor Alfonso Morales Así es, mientras tanto Aquí tienen ustedes, amables amigos Este par de bellacos Porque se están poniendo de acuerdo Para algo, Magadán Claro que sí, doctor Seguramente están relaborando la estrategia El dandy Silver King Ahí haciendo justamente lo que deben de hacer Estudiar al rival, analizarlo Mientras tanto el 440 en problemas Doctor Wagner está atrapando al 440 Con ese movimiento Con buena manufactura El Oso Pérez llega La desducadora que prospera Mientras tanto aquí no se hablan, doctor Y quiero decirte que también hay que recordar Cómo tuvo problemas El Oso puertorriqueño Luchador estelar con Emilio Charles Así es, ciertamente, doctor Tienes razón Este es Emilio Charles Nace una estrella Para todos los amigos Es el novio de Gloria Trevi, Magadán ¿De dónde sacas eso? También, doctor Lo que pasa es que los rudísimos de 7 suelas Son polifacéticos Son hombres que te pueden mostrar Varias caras al mismo tiempo Y no demeritar Su estilo Ni su carácter Ni su capacidad Ni su valía, doctor Estamos gusanos de seda Yanes en una confrontación Harto rara Porque solamente aparece El internacional Rudazo Wagner Hasta ahora ingresa Charles Hasta ahorita Porque también Tuvo problemas Con el Oso de Puerto Rico En la Arena México Y en una ocasión Le llegó a ganar la cabellera Por eso tienen muchos problemas Y ahora Silver King César González Barrón Está diciendo Doctor Wagner Que no suba más Al Negro Casas Y tenga que gladiar Con el Dandy O con él mismo Adelante Leo Y están mientras tanto Uno contra uno Doctor Wagner Llevando la mejor parte El 440 Ya está resquebrajado Está agrietado El cabezazo Con buena manufactura Un cabezazo Que le enseñaron En el barrio De la Guerrero Entre Sol y Héroes Doctor Alfonso Morales De las tres veces Heroica Guerrero Y la gente Se desgrana En su arenga Para apoyar Al 440 Y aquí Vean nada más A estos hombres Que vienen exactamente De Nueva Zelanda Hicieron un viaje Exprofeso Para la lucha Lo cual habla Que tenemos Público extranjero Público de todas partes Del planeta Tierra Emilio Charles Empieza a incendiar La arena La gente Está metida Como Pepita Encomal Vean nada más Silver King Enfrente La resortera El tackle Que prospera Por parte Del esteta Doctor Alfonso Morales Y estamos viendo Lucha Megatónica De alta velocidad Y ahí Emilio Charles Le dice El auténtico Rey del Beautiful El negro 440 Yace Inerme Y lo mete El dandy Gusano de seda Lo que pasa Doctor Alfonso Morales Es que le están dejando Todo al negro 440 Para que lo racimen Y él es el capitán De ese bando Y en cualquier momento Pueden perder la caída Leobardo Magadán Y mientras tanto Los rudísimos De Siete Suelas Siguen nuevecitos Este es el público Reunido en esta arena Coliseo Los rudísimos De Siete Suelas No se han cansado Ellos Si se preparan A conciencia El splash Que prospera El 440 Que cae Que cae Noqueado Espaldas planas El bueno Rangel Cuenta Ahí te lo dejo Doctor Alfonso Morales Ha sido verdaderamente Una lucha desigual Se mete el dandy Cuando ya está eliminado El negro 440 Que golpiza De pronóstico Reservado Aquí Está diciendo Que Ya nadie Se debe de meter Porque ha sido liquidado El 440 Dice el capitán Es el negro Y esto se acabó Esto es criminal Gusano de Sedayanes Y tu repetición De lujo Claro que si Doctor Alfonso Morales Ya que los tres técnicos Se han combinado Y coordinado Aquí E incluso Han olvidado La rencilla Tanto Miguel Pérez Como Sergio Emilio Charles Garduño Para propinarle Senda paliza Al negro 440 Y ponerle la espalda plana El negro 440 No puede más Porque está con los tres Luchadores Y no hay que descartar La posibilidad De que el oso De Puerto Rico Vaya a ser Alguna de las suyas Eduardo Mangatán Ocarina Que suena Señoras y señores En este coso Conseguido De la capital De la República Mexicana Perú 77 La arena Conseguido Este Silver Queen Un hombre que Ha causado Conmoción En las huestes técnicas Doctor Alfonso Morales Pero es que es una Confrontación Magadán Que no debe De realizarse Son 5 contra 1 Por Dios Como 5 contra 1 Son 3 contra 3 Silver el traidor King Roberto Gutiérrez Frías que no se metió El rudazo Baricua Internacional Emilio Charles Y Wagner Magadán Mira la confrontación Se pactó Doctor Alfonso Morales 3 contra 3 Los problemas Personales Los problemas Que tengan De cualquier índole Los técnicos Es su problema Doctor Pero esto No hay ser humano Que lo aguante Gusano Claro que si Doctor Alfonso Morales Aquí lo que Está pasando Es los problemas Las rencillas Que ellos tienen Ya que el negro 440 Él ha tenido Muchos problemas Con Roberto Gutiérrez Frías el grande Y Silver King Pues ya tiene problemas Ya con todos los técnicos Menos Con este Roberto Gutiérrez Así es Javier Gusano De Seda Yanes Cuando seguimos Con esta segunda caída Segundo periodo Los estetas Empiezan a reaccionar Este Silver King El Dandy El Dandy Quiere platicar con él Silver King Quiere pactar Quiere renunciar La osadía Realizar la osadía Sin embargo El Dandy Está reacio Doctor Ahora que hablas De que Silver King Tiene problemas Con todos los técnicos Incluyendo A los estelares De la unidad 4 De Televisa Con Oscar Ruiz Con todos Con Mickey Rivas Incluso Anda buscándolo Goyo Núñez Para que le arregle Su asunto Al traidor Al traidor Del Silver King En Puerto Rico Le dirían traidor Traidor El Boricua También Le diría De esa manera Este Silver King Sigue Ahí Discutiendo Con el Dandy Toda la gente Empieza a saltar De sus asientos Incluyendo El tremendo Trini Araujo Doctor Y la gente Se le entrega Gritando Dandy 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 Y se lo lleva Silver King Y Don Gregorio La gente Se para La gente Insulta La gente Espeta En contra De este Que es César González Barrón Este es el César González El malo Gusano de Seda Claro que sí Doctor Alfonso Morales Y discutiendo El Dandy Con Silver King Lo aprovecha Perfectamente Doctor Wagner Y es llevado Con este movimiento De desnucadora Por parte Del Chris Christopherson De la lucha libre Sergio Emilio Charles Garduño Leobardo Magadán Nace una estrella Se yergue Emilio Charles Deja el lugar Al oso Puerto Riqueño Un hombre De casi 200 kilogramos El codazo Que prospera El Dandy Queda en malas condiciones Le gana la risa Le ganó la risa Al Dandy Se llevó las manos A la boca Y aquí el 440 Como que se quiere Convulsionar Doctor Alfonso Morales Pues como no Leobardo Magadán En esta segunda Segunda caída Le han dado Una felpa De órdago Y ve nada más Que bárbaro Este Silver King Perfecto Y maravilloso Va a ver Tres fuera de la campana Está regresando Y ve nada más Que manera Artera Y no se mete El Dandy Esto no puede ser Y tampoco se mete Silver King Doctor Alfonso Morales Donde está la solidaridad De estos técnicos El Dandy Ya se va De plano De plano Se va al pasillo De las celebridades Rumbo al camerino Javier Gusano de Sera Lo que pasa Cuando el negro 440 Le pegó A Silver King También le emprendió Contra el Dandy El Dandy se molesta Y quiere irse Hacia el vestidor Y aquí siguen las acciones En esta segunda caída Doctor Alfonso Morales Está siendo eliminado Silver King Pero no importa Porque es un bueno Para nada aquí El que debe de ser Determinante Es el negro 440 Y aquí tienen ustedes Aloso Boricua Uno a uno También ya te vas Aparte de traidor Cobarde Silver King Para eso me gustaban Los técnicos Los rudísimos De siete suelas Atacando al dos contra uno Artimaña De la solidaridad Doctor Wagner Atacando a todo vapor A todo lo que da Nuevamente lleva Al 440 Lo sigue castigando El 440 Ya no tiene Ningún argumento Ya no se defiende Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres punto dieciocho Superamos la marca Javier Javier Guzano De inmediato De inmediato cuando Sergio Emilio Charles Se dio cuenta De que le habían ganado El negro 440 Le emprendió Contra el oso De Puerto Rico Y rápidamente la gente Se le entrega a Sergio Emilio Charles Gritando México México Leobardo Magadán Calma muchachos Ustedes son Hombres de valía Calma Emilio Charles Calma Miguel Pérez Mientras tanto El 440 Ya se unió A Emilio Charles ¿Qué es esto? Es la locura El 440 ¿Acaso Javier Ya se convirtió En rudo también? No Lo que pasa Es que está Ayudando a su compatriota El mexicano Sergio Emilio Charles Porque Sabe perfectamente Que el oso De Puerto Rico La ha emprendido Contra todos los mexicanos Ya que lastimaron Fuertemente Al negro 440 Lo que estaba Pasando En el terreno De la lucha libre Sergio Emilio Charles Estaba haciendo su lucha Estaba tratando De ganar Lo suyo Pero ya cuando Ganó su lucha Rápidamente La emprendió Contra el oso De Puerto Rico Rápidamente Leobardo Magadán Estamos ahí Contigo Así es Javier Gusado De Seda Llanes Señoras y señores Esta es La arena Coliseo De la capital De la república Mexicana Siguen los problemas Del oso Puerto Riqueño Doctor Alfonso Morales En el momento En que estamos Viendo al 440 Ahí está Justamente Dialogando Con su compatriota Se unieron Por México Mientras tanto Vamos allá Con el doctor Alfonso Morales Bien amables amigos Ha sido una Confrontación Verdaderamente Desigual Porque 5 Agredieron a 1 Y eso no se vale Yo no sé Que lucha Tú estabas viendo Porque 1 solamente Le ganó Al negro casa Emilio Charles Estás buscando Lo que no se te ha Perdido Y lo vas a encontrar Y es este macho Que está aquí Que es tu padre Lo quieras O no lo quieras Esto habla De una lucha De países México Contra Puerto Rico Y siempre Los gladiadores De Puerto Rico Han sucumbido Han sucumbido Frente a los mexicanos Yo creo que también Estás perdido En el espacio Porque los mejores Luchadores Son los puertorriqueños Puerto Rico Número 1 Y no tengo que Demostrarlo Con palabras Lo he hecho Con la realidad En medio del ring Le he ganado A todos por igual A ley No hay nadie Que me gane a mí Ni Emilio Charles Ni negro casa Ni nadie De estos mexicanos Así que vamos a ver Luchadores mexicanos Esto es para todos ustedes Los reto A cualquiera Aunque no me quieran escuchar Van a tener que esperar Un momentito Porque yo me voy Cuando yo quiera No cuando ustedes lo deseen Emilio Charles Ni negro casa Me voy ahora Pues vaya que Muy sacale punta Este Boricua El oso Miguel Pérez Que estuvo Hablando de más Nos dio la impresión Es cierto Que tiene calidad Es cierto Que es uno De los luchadores Más prestigiados Es cierto Que es un rudísimo De etiqueta dorada Pero de eso A que sea Mejor que los mexicanos Está por verse Javier Claro que sí Y hay que recordar Esas confrontaciones México contra Puerto Rico Leobardo Magadán Y como dices tú Por Televisa Tenemos siempre Las entrevistas Con el doctor Alfonso Morales Espantado Por lo que dijo Miguel Pérez Mira doctor Que todo el público Bien sabe El loco El loco Es Miguel Pérez Por si no recuerda Emilio Charles Le quitó la cabellera Aquí en México Señoras y señores Breve Pero sustancioso Si es emoción Si es espectacularidades Televisa